Ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Sabes que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina Esa chica me fascina Esa chica me fascina Esa chica me fascina A mí me gusta como ella se mueve y baila Mira que rico baila Como se menea Se le sube la pan Ella se mueve y baila Mira que rico baila Como se menea Se le sube la pan Por allá en Colombia, en Medellín Conocí una mulata Como me quería a mí Y en Dominicana Se formó la gozadera Escuchando gente sola Y moviendo la cabeza Oh, 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 oh Veneándote quiero ver al ritmo De mi sol Y de mi sol Oh, 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 oh Veneándote quiero ver al ritmo De mi sol Y de mi sol Oh, 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 oh Ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Oh, 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 oh Sabe que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina Ay, 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 ay Esa chica me fascina Esa chica me fascina Ay, ay, ay Esa chica me fascina A mí me gusta como Ella se mueve y baila Mira que rico baila Como se menea Se le sube la pan Ella se mueve y baila Mira que rico baila Como se menea Se le sube la pan Caballado en Guatemala Y una rubia conocí Peno largo a la cintura Como me gusta a mí Y por la casualidad Pregunté de dónde era Me dijo de Venezuela Vení, vámonos de aquí Oh, 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 oh Veneándote quiero ver al ritmo De mi sol Y de mi sol Oh, 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 oh Veneándote quiero ver al ritmo De mi sol Y de mi sol Ay, con tu calentura Tú me vas a enloquecer Oh, 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 oh Sabes que te quiero sentir, mujer Esa chica me fascina Ay, 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 ay Esa chica me fascina Oh, oh, oh Esa chica me fascina Ay, 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 ay Esa chica me fascina Oh, oh, oh A mí me gusta como Ella se mueve y baila Mira que rico baila Es como se menea Se le sube la falda Ella se mueve y baila Mira que rico baila Es como se menea Se le sube la falda Somano 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 Y es Mira Jump on El increíble On the track Sáquen y rap Rapiando a lo Sáquen y rap